... ...directamente que el balón iba al centro del campo, por eso las dudas y en vivo e indirecto parecía que se le había escapado, pero bueno, lo importante es cómo ha salido el Sevilla Atlético a la oreja... Pues lo saludamos desde aquí, le damos la gracia Sí, ahí está escuchando, cuidado, cuidado con la pérdida de... ...algunos partidos el primer equipo, con la destitución de un entrenador y ahí está, que fue futbolista también Con el balón, encuentra a Nacho Pais, que llegó delante, que era el hispano-argentino Nadie le presionó, Johansson que recupera su posición La tiene, el 6, juega con Jack Cazado y esta última de Johansson Sale Manu Bueno, se equivoca en la entrega, va a pelear la Capi Llegó abajo de Santis, no hay nada, tiene la pelota Nacho Pais Juego Tiene el balón Todo te lo contamos aquí en tu radio, en tu televisión y en los distintos canales del Sevilla Fútbol Club Como siempre en casa, en directo, el partido de tu filial Balón Diego Iglesias pone al área, es Alberto Flores, Alberto Flores Con la cabeza la deja atrás, no llegó Alberto Flores, Johansson intenta llegar Nacho Pais le pegó y ha pitado falta Ha pitado falta, el colegiado Polideportivo, ejido 1 El balón de Carlos Álvarez arriba buscando a Isaac La va a pelear con Nacho Pais, que tiene la ventaja, juega con su portero Y el balón para salvo Isaac, va a encargar a Nacho Pais Pisa al área, vamos Isaac, va a buscar el golpeo con la izquierda Ahí buscó el disparo, la protege Le sigue Nacho Pais Bien contundente Xavi Sintes, Capi La peina, no la tocó bien con la cabeza Y el balón para Nacho Pais La pisa Si del principio muy justito, a ver si tenemos una toma mejor Si yo en vivo y en directo también me parecía muy justito Pero ahí el asistente no se ha Calientan tres hombres también En el filial del Cartagena Ahora y atasco en la banda La subida de De Pedro Le dice que le hizo la tijera a Pepe Aguilar Ahí se la ha jugado Johansson En este caso con la amarilla que tiene Es el que va a abandonar el terreno de juego Y va a entrar Nacho Quintana Ocho de la segunda parte, 53 Y juega En este caso Con Diego Iglesias Tiene la pelota Nacho Pais No le haga falta Lulo Juega en la derecha Diego Iglesias Este con Nacho Pais Sevilla Atlético con las líneas juntitas Defendiendo con todo Ha podido pitar la falta La tiene Capi El balón picadito buscando a Sergio Ahí Nacho Pais En tareas defensivas Despeja la pelota Y le va con Nacho Pais En su propio campo Tiene la pelota Nacho Pais Teddy juega con Yaka Está a su lado con Nacho Pais Nacho Pais Pronto veamos Cambios Ahí se la lleva Nacho Quintana Pero al final la pierde Carlos Álvarez en la presión Avanza Sale Leo de su posición De su zona Nacho Pais a la derecha Con Ayam Pone el centro al área Hay que Por mucho que se la ha jugado Por eso decía yo lo de Cansancio Yo a Johanso no lo quito Como estaba Si no era por Cansancio Y por una tarjeta amarilla Todos tienen riesgo Claro No lo son 2-0 Es un comentario Por la gran forma Que estaba Johanso Isaac no supera Antonio Sánchez El balón lo tiene El Cartagena B Tiene la pelota Busca la espalda de Oso La gana Cuidado con Ayam Que va a llegar Pone el par Pone el par Pone el par